O bien integrar el email marketing con las redes sociales. Puedo pedir que bajen un poco la luz para que se vea la presentación. No sé si, para que se vea un poco mejor. Gracias. Bueno, para introducirnos en este punto vamos a ver un poco el ecosistema de marketing online, donde la base es el sitio web. Y lo más importante del sitio web es hoy la usabilidad, la navegabilidad, el contenido. Hace mucho tiempo atrás, cuando comenzó todo el mundo de internet, el luz.com era suficiente. Estar en internet era suficiente. Luego, viniendo a la fiebre de las visitas, empezaron a aparecer los sitios con presentaciones, con animaciones, música. Y luego, digamos, y por último, creo que estamos ya en esa parte, lo que se llamó en algún momento los web 2.0, dejó de ser un canal de casi en un solo lugar.